Música En el 530, la actriz Asadio, al lado de Luz Plaza, al lado de Jardot Café, hace mi invitación para que vengas a bailar lo mejor de la salsa con nosotros, porque esta es luna, tus amigos de siempre, los clubes del fútbol, allá nos lo dice, así. Música Casi te envidió por tener otra ilusión, yo sé que te va a gustar, tanto como yo soy yo, casi te envidió por tener otra ilusión, pero yo no puedo vivir mi calor. Música Música Te esperamos en Cailan. Cailan's here at mi Rumba night, this is a Latin infused night that I do here every other week, every other Thursday, it's a night that is predominantly to show the diversity of our city, it is a night that is given to my Latin and Latino sisters and brothers, not only those, but all those that enjoy that salsa, It's a Cailan's here at Caliente type of music, you know, you got to have it. So here at Cailan's, we want to invite you out, we've got salsa for you, we got jazz, we got R&B, that's the support, mi Rumba! Música 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 ¡Ey! 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 ...de grab Тут ¡Ey! Un paiz au pas de guía ¿no? 1, 2, 3, 2, 1 ¡Birrumba! ¡Suscríbete! 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 Casi se pidió por tener otra ilusión Porque a mí me gustaría También cambiar de ilusión Casi se pidió por tener otra ilusión Yo sé que se va a gozar Tanto como lo escribí Casi se pidió por tener otra ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo ¡Birrumba! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! The saxophonist Dean James And your host Kylan Fellas, looking for a perfect place to take your date? Friday, October 11th at the Power Center 12401 South Post Oak Road Doors open at 5, showtime 6 p.m. Get your tickets now at eventbrite at kylans.live Or call 888-661-4777